Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial. Hoy tenemos muchas novedades, como es costumbre. Vienen tras la pausa, así que no se muevan. Bienvenidos todos. Bien, y siguiendo nuestra secuencia de negocios de tecnología, hoy día vamos a presentar a Daniel de la Cruz, fundador y gerente de WataWeb, una empresa de servicios basado en Internet, que aquí en Mundo Empresarial conoceremos al detalle. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy muchas gracias por la invitación y nada, contarte un poco también sobre WataWeb y lo que quieras. Cuéntame, por favor, ¿en qué consiste tu negocio? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Bueno, WataWeb se fundó hace un poco más de un año y medio. Yo estuve en Barcelona viviendo cinco años, estuve haciendo dos másteres, y con un amigo español decidimos traer un poco lo que veíamos, las realidades que veíamos allá. O sea, vinimos los dos a Perú, fundamos WataWeb, estuvimos en Barranco como oficina, pero fuimos oficinas muy rápidas. Lamentablemente, en el amigo español todo lo que hice, los problemas personales, así que yo asumí toda la responsabilidad. Actualmente estamos en Miraflores, en la sede central. Empezamos dos personas y ahora somos 14. ¿Qué es lo que hacen? Y lo que hacemos son todo lo que es desarrollo web, todo lo que es orientado desde una página web a una tienda online y lo que también es un desarrollo web a medida. Pero es siempre todo orientado al entorno web con lenguaje OpenTools. Ok. ¿No haces aplicaciones para Smartphone? Estamos trabajando en aplicaciones para Smartphone también y aplicaciones con realidad aumentada. Ok. ¿Tú eres ingeniero? Sí, ingeniero de sistemas. Estoy acá y bueno, hice los másteres ahí en Barcelona. ¿En dónde? En la Politécnica de Barcelona. Ok. ¿Cómo está la capacidad de producción de código en nuestro país? ¿Cómo están los otros programadores? En sí fue difícil encontrar un poco a los buenos programadores, pero bueno, con una búsqueda un poco tranquila, sin apresuramiento, pues se encontró. Ahora mismo hay un ecosistema de desarrollo muy grande, o sea, se está hablando con Hackspace, con FabLab, con diferentes alternativas que están hablando en el mercado y eso motiva también a los jóvenes, sobre todo son jóvenes, a que les guste más lo que es la programación. Y en sí yo creo que el sistema en un sitio fue difícil, pero cuando ya me relacioné también con bastantes personas que están metidas en el mundo de los Hackspace, por ejemplo, pues me di cuenta que había muchísimo por nuestro cargo. Ahora tenemos como unos dos o tres años en esta nueva tendencia, ¿no? Recién se está desempolvando, si se quiere, el capital intelectual vinculado a la programación de código, ¿no? Sí, yo creo que ahora le están dando muchísimo más énfasis y muchísima importancia. Hay bastantes iniciativas para lo que es desarrollo, conozco muchas iniciativas que se enfocan directamente a lo que es desarrollo y eso es para las agencias, para las empresas que desarrollan software, es importantísimo, porque no necesariamente son personas que terminan la universidad, que son técnicos, sino son personas espontáneas que les gusta la programación y al final pueden terminar, entre comillas, carrera de programación, pero con un conocimiento muy alto. ¿Cuál es la ruta de entrada a la programación? Digamos, un joven, un adolescente, ¿por dónde es que se vincula o da sus primeros pasos en este mundo de programación? Yo soy programador y yo creo que lo primero que a mí me vino desde niño fueron los números. Los números fueron los que me apasionaron, me gustaron mucho y desde ahí yo creo que me formé un camino sin querer a la programación porque quería ser ingeniero agrónomo, siempre por la ingeniería, pero por mi padre, pero bueno, me desvinculé un poco de la agronomía y ya por las matemáticas fui metiéndome mucho en la codificación y me gusta bastante. ¿Por qué has preferido tener tu negocio propio en lugar de trabajar como programador para una empresa? Yo estuve trabajando como director de ETI en una empresa francesa en Barcelona. Me iba bien, pese a la crisis que había en España, tenía un trabajo, pero creo que siempre tenía el bichito de emprender, de querer tener algo propio, de querer hacer las cosas también como yo pienso, sin tanta burocracia cuando es una empresa muy grande y creo que por ahí me enfoqué. Y todos somos cinco hermanos, ninguno tiene todos un trabajo fijo, ninguno tiene un trabajo propio y creo que fui la deja negra, entre comillas, para que abrió esto. Cuando le llamé a mis padres a decirles que regresaba de Barcelona para abrir una empresa, pues me apoyaron siempre, siempre me apoyan. Pero sí, sabían que siempre tenía ese bichito, así que no sé, creo que por eso. Las habilidades que veía en España de startup, que empiezan a emprender, me vinculan mucho con este tipo de gente, son muy entusiastas, muy perseverantes, que el efecto de emprender y ser muy perseverantes, pues también lo tengo yo. En tu organización, en un guata web, de estas 14 personas, ¿cuántos son programadores? ¿Cuántos están vinculados a la parte comercial del negocio? En la parte comercial hay tres comerciales, ahora mismo, el resto se está dividiendo entre diseñadores, maquetadores y programadores. Un poco definimos esta estructura, ya que un programador no puede, no, realmente no puede diseñar, tratamos de que zapateros y zapatos, la persona que ha estudiado diseño, diseño, netamente diseño web, se dedica a diseñar la parte de maquetación o front-end, se dedican a hacer esa parte de una página, un desarrollo web, y toda la parte funcional y proceso de negocio, ya lo puede ver un programador. Esas son las partes de cómo se divide una sección, ya sea en una página web simple, a veces uno puede pensar que una sola persona lo puede hacer, que sí, es cierto, lo puede hacer, pero quien te puede ayudar mejor es parametrizar a todos estos y segmentando bien. ¿Cuántos clientes tienes? En un año y medio tenemos ya cerca de 100 clientes, hemos crecido de manera muy rápida, sobre todo porque yo también me he dedicado a hacer la parte de márgenes digitales y la parte de funcionamiento orgánico. Ahora mismo cuando ponen en Google, empresas de diseño web o desarrollo web a medida o posicionamiento web, salimos los primeros y nos están llamando, nos están contactando a través de la web, a través de el chat, a través de teléfono, y creo que eso es algo fuerte que impacta y que también le decimos a las empresas, no que apuesten por salir en Google, ¿no? Antes era mi empresa está en páginas amarillas y perfecto, pero ahora no, si no estás en internet, si no estás en un buscador, ¿cuál crees tú que va a ser la evolución de todo esto en unos años? ¿Hacia dónde van los grandes o nuevos negocios de internet? ¿A servicios B2B, a servicios B2C? ¿Por dónde crees que se van a dar las grandes oportunidades? Yo ahora viendo ya la realidad, ya conociendo bastante a los clientes, viendo por dónde van, se han enfocado hace mucho, ahora mismo, hablando solo de Perú, porque tenemos gente que está fuera de Perú, yo creo que bastante la tendencia que hay hoy día, y que viene en los próximos años, va a ser todo lo que es el e-commerce. El e-commerce está subiendo muchísimo, de una tienda online que hicimos de repente en seis meses, pues ahora estamos haciendo 15 a 20 tiendas online, de personas naturales, de personas que quieren emprender, que tienen un producto específico, o tienen un servicio específico, pero que quieren mostrar al mundo, y no solo con una página web, sino vendiendo ese servicio o producto, o con una tienda online, o con una manera de interactuar mediante la web, con los potenciales clientes. Y yo creo que hacia esto se está enfocando, hay muchísimos emprendedores que se contactan con nosotros, le damos una facilidad en el caso, también ayudamos muchísimo, porque dentro de Cuartalón hay un emprendimiento también, y tratamos de conocer siempre al emprendedor, y así nosotros también, pues puede ser, porque también somos un emprendimiento, y luego a poco también nos conocemos. ¿Cuánto va a vender tu empresa este año, Daniel? ¿Y cuánto quieres que venda en el siguiente año, 2015? Este año en cifras, esperamos llegar al medio millón de dólares, y si todo sale bien, y si podemos hacer las cosas bien, y conseguir no solo clientes acá también en Lima, en Perú, sino también afuera, que solamente nos estamos enfocando, y podemos hacerlo, queremos llegar al doble, queremos llegar al doble, esa es nuestra meta, trabajar duro, una forma ordenada, y una forma ágil sobre todo. Excelente, Daniel, repíteme por favor, la página web. Es www.watahue.com Excelente, te felicito, te deseo muchísimo éxito, gestionando tu negocio, enhorabuena que tomaste la decisión de formar tu propia empresa. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, y suerte en el desarrollo empresarial de Watahue. Muchas gracias. Daniel de la Cruz, emprendedor peruano, en el mundo de la tecnología, estuvo con nosotros. Revejamos, señores. Una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.